En Villa Saavedra, Aveguino y Capatazco Dutti, desde las 19 horas. Y domingo 23, en Barrio Viraldes, Soldado Aguilera, del 200 al 400, desde las 19 horas. Te esperamos, Municipio de Resistencia, Secretaría de Desarrollo Humano e Identidad, Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad. Muy bien, muy bien, preparados aquí en esta tarde. Tenemos que ponernos mucho ritmo, muchas ganas. Y nuestro programa se pone en marcha, se pone en movimiento. Sí, señora, sí, señor. Hoy voy a presentar con mucha fuerza y con mucho ritmo al Grupo Esperanza. Conozco una familia, una familia preciosa, que canta con alegría. Y vive siempre gozosa, cuando enfrenta los problemas. No se queja ni murmura, porque viene de su parte una victoria segura. Qué chévere, qué chévere, qué chévere son. La familia es de un hombre mejor. Para vos, cordobés Que chévere, que chévere Lo visto en esta familia Ah, sí Ninguno les han parado El Espíritu los une Y viven enamorados A través de Jesucristo El Padre los va guiando Por todo el Dios su vida Allá en la cruz del Calvario Que chévere, que chévere, que chévere son La familia de mi señor Ay, qué chévere, que chévere, que chévere son La familia de uno mejor Que chévere, que chévere, que chévere son La familia de mi señor Ay, qué chévere, que chévere, que chévere son La familia de uno mejor ¡Gracias! ¡Y esto es lo nuevo del Grupo Esperanza para Jesús! ¡Oye, Checo! ¡Y qué gozo que tengo, Che! ¡Qué gozo que tengo yo! ¡El mundo no me lo dio! ¡El mundo no me lo dio! ¡Y cómo no me lo dio, no lo puede quitar! ¡Y cómo no me lo dio, no lo puede quitar! ¡Qué gozo que tengo yo! ¡El mundo no me lo dio! ¡El mundo no me lo dio! ¡Y cómo no me lo dio, no lo puede quitar! ¡Y cómo no me lo dio, no lo puede quitar! ¡Si empezamos a cantar esta tierra, tierra! ¡Si empezamos a orar, hablaremos nueva lengua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!